A propósito de la declaración de la ministra del piano, que después se desvijo de que se iba a implementar un sistema de beca para propender a la gratuidad, recordemos que esas palabras que han utilizado para matizar lo que fueron sus reales promesas de campaña, porque aquí nos falta el que quiera analizar exegéticamente el programa de la presidenta. Y el programa de la presidenta sería algo, el bellocino de oro, la leyenda del dorado, algo que solamente un rabanito podría haberse creído desde el primer minuto. Pero estoy tratando de hablar de aquellas personas que le ponen una lupa al programa y dicen en tal parte, dice el programa tal cosa. Como si los programas, al igual que los contratos, al igual que las leyes, no se redactaran y no debieran interpretarse desde la buena fe. La buena fe es el principio rector de todo. Imagínense que uno le estuviera buscando la malicia a cada una de las normas y uno dijera, ah no, es que si uno ocupó determinada palabra entonces no cumple. Eso, por ejemplo, Erzner Casirer cuando analizaba la génesis del nacionalsocialismo, hablaba del locus magis, es decir, aquella palabra que por sí constituye una realidad, que existe una confusión casi de niño de tres años de confundir lo que se piensa con lo real o lo que se imagina con lo real. Esa palabra mágica existió y fue la tendencia del derecho. Regió durante los mil años del imperio romano. Incluso un poco más de tiempo, dependiendo de sus 800 años de primer estado y después con Bizancio uno podría tener una perseverancia del imperio romano. Pero a lo que voy es que para ellos los contratos eran el pronunciamiento de una palabra, la inscripción en un registro, el celebrar algún tipo de rito. En cambio, para nosotros un contrato es algo completamente diferente y en específico en nuestro sistema, en nuestro sistema legal, construido por un venezolano, por un venezolano que era venezolano antes que existiera Venezuela, estoy hablando de Andrés Bello. Y en aquella norma donde aparece esto es en el Código Civil donde él señala que los contratos deben interpretarse de buena fe. Es el principio rector de nuestro derecho. Todos los actos jurídicos deben interpretarse de buena fe. Las normas de hecho son actos jurídicos. ¿Alguien me va a decir que las normas son otra cosa que actos jurídicos? Me va a empezar con otra... A ver, por favor, lo quiero escuchar a aquel que me diga algo diferente. Entonces, ¿por qué las normas no se tienen que interpretar de buena fe también? Y los programas presidenciales también deberían interpretarse de buena fe. Entonces, ese intento de rigor colegial de que en el programa no decía específicamente tal cosa, son porquerías. Es simplemente mierda y hay que sacarlo del discurso. Porque aquí lo que importa es lo que implicaron cuando se comprometieron. Ahora, ¿es posible obligar a cumplir ese programa? Obviamente que esa es otra discusión. Esa es otra discusión y obviamente se tendría que dar en otro lugar. Porque en realidad, al depender de la voluntad explícita de otro, y en este caso de la celebración de algunos ritos, porque estamos hablando de que se compromete a presentar proyectos de ley que no se han presentado, o de presentar proyectos de ley que se presentaron de una manera diversa. Por ejemplo, la reforma tributaria. Por ejemplo, ahora tenemos la escandalera a propósito de la reforma que analizó el sistema previsional. Y aquí todos van a tener que trabajar el doble menos los walkers. Más o menos esa es la conclusión de la comisión. Aún no hay ninguna norma, aún no se materializa en ningún acto jurídico, salvo en este acto preliminar, que sería la conclusión de la comisión. Pero insisto, ¿cómo tenemos que interpretar el programa de la presidenta? Si no como un acto jurídico. Y como un acto jurídico, no todos los actos jurídicos producen obligaciones. Obligaciones que sean obligaciones en el sentido jurídico, la palabra. Y disculpe que me vaya en esta paja. Pero a lo que voy, el programa de gobierno de la presidenta dice educación gratuita. ¿Dónde la dice? No va a faltar el que diga. No, es que en el programa dice que a lo mejor es que en una de esas, que aquí, que allá. Eso es mierda. La presidenta de la república llegó a ser presidenta de la república surfeando en la ola del 2011 y de la educación gratuita. Eso estaba implícito en el programa. Y por lo tanto, el único modo de interpretar esas palabras, que estaban redactadas casi por el estudio del Guadalupe Correa, era interpretarlas en el sentido natural y obvio. Y en el sentido natural y obvio, y además con todo el contexto que le daría mayor sentido a esas palabras. Educación gratuita, no becas. Pero desde que comenzó a hablar del asunto, este gobierno empezó a hablar de subsidio a la demanda, de voucher, como les llaman. Es decir, como una política de fomento neoliberal que llega directamente al bolsillo del destinatario. Pero que en este caso, funciona de una manera muy particular, porque lo que hacen no es pasarle dinero al estudiante, sino que es pasarle dinero a una institución. Pero esa institución no cumple con ninguna norma. Es decir, aquí hasta personas que no son muy, muy, muy... No quiero entrar tampoco en esta discusión. Pero ya, por ejemplo, Jojo Jackson, Gabriel Boric, señalaron de inmediato de cómo... Bueno, y para no dejar la pelota tan lejos del alcance. Bueno, Ennio Vivaldi, por ejemplo, rector de la Universidad de Chile, todos dijeron, se pronunciaron al menos unívocamente en este sentido. ¿Cómo se puede estar entregando dinero a instituciones que en este minuto no han sido fiscalizadas? Que en este minuto no están cumpliendo con las normas. Acordémonos de la cantinflada, de que no se le iba a entregar dinero, que se le iba a entregar dinero solamente a las universidades que no lucraran. Bueno, y nuevamente, aquí chocamos con la buena fe y el principio rector. Bueno, todas las universidades van a decir, nosotros, mientras no se nos demuestre que lucramos, nosotros no lucramos. No, porque lo contrario, salvo que se nos obligue casi como una casa de bruja que nosotros empecemos a confesar. ¿Qué es lo que hicieron? No, ya va a haber dinero que va a llegar a la universidad de Ernesto Silva, la universidad de Lo Andes. Una universidad donde le enseñan a la gente teología y otras tontas, otras tontas, no me equivoqué, y otras tantas tonteras prohibidas, se las enseñan en esas mierdas de universidades. Y también le enseñan esas mierdas de cosas a varios de las universidades católicas. Pero al menos las universidades católicas en materias, digamos, no humanistas, no sé si le podríamos llamar humanistas también a lo que enseñan en esas universidades, al menos en el ámbito humanístico, pero a lo que voy es que en otras áreas, digamos, no están tan al debe como estarían estas universidades penta. Universidades completamente, absolutamente penteadas. Bueno, ¿y cuál es el control para entregarle dinero a ellos? No, es que no se nos ha comprobado que lucramos. Bueno, ¿y el lucro es un delito o no es un delito? Es un delito civil y por lo tanto no habría una atribución de parte de la Fiscalía para perseguirlo enconadamente. Lo persiguieron en algunos casos, ¿se acuerda cómo se desvaneció toda esta historia? Universidad Andrés Bello, Y eso está relacionado con algunos casos de, ¿cómo se llama la palabra? Falsificación ideológica. Falsificación ideológica. Esta industria de la mala educación descansa en la falsificación ideológica. En una figura que está reprobada justamente por esta misma institucionalidad que defiende la buena fe. Porque la falsificación ideológica es parte de una figura general que se llama fraude a la ley. Y ese fraude a la ley que significa eludir a la ley en lo sustantivo cumpliéndolo en la forma. Es lo que permite que existan universidades que son conforme a la ley, sin fines de lucro, pero que lucren. Esta montaña de verdades no ha empezado ni siquiera a desmantelarse y el gobierno ya les va a seguir entregando dinero. Y antes le estaban entregando dinero por aporte fiscal indirecto, que era el dinero que recibían por aceptar alumnos con un puntaje alto en la PSU. Pero la barbaridad de ahora es que le van a entregar dinero a la universidad espenteada por recibir alumnos con menos del puntaje, con menos del puntaje, que le aseguraría un desempeño profesional un desempeño profesional acorde al título. Es decir, son profesionales que desde ya son ideológicamente falsos. Usted me va a decir, no, es que el puntaje no asegura absolutamente nada. Por favor no me diga esa brutalidad. Alguien que tiene menos de 400 puntos no puede llegar a ser profesional. Y yo no estoy descartando de que tendría que volver a cero y tendría que volver al jardín infantil y que no se pueda hacer nada con esa persona y que esa persona es irrecuperable. No estoy señalando eso, estoy señalando otra cosa. Existen una serie de trabajos dignos, pero yo no entiendo por qué personas que tienen menos de 400 puntos tienen que ser ingenieros en este país, tienen que estar preocupados de la densidad de materiales que tiene un puente o que tiene un túnel. Están a cargo de vidas de otras personas, personas que no llegan en su momento de rendir una prueba que es básica a obtener un puntaje que diga que simplemente tienen conocimientos básicos que pueden entender lo mínimo. 400 puntos. Hay abogados que se titulan que tienen menos de 400 puntos. Vaya usted a la universidad y se va a encontrar con que la universidad que exige más de 400 puntos es como el 30% de la escuela de Derecho. El resto se queda con cualquier cosa. Es decir, con aquel que tiene dinero para pagar. Y hoy día el Estado le va a pagar a las universidades para que acepten a personas. Para que mañana sean abogados de usted. ¿Me entienden? Para que mañana sean abogados de usted. Para que defiendan sus intereses. Cuando le están quitando su casa, cuando lo están amenazando con meterlo preso. Cuando su señora lo está abusando usted de haber abusado sexualmente a su hija en represalia por algún problema emocional. No se sorprende. Esas cosas pasan. A usted lo va a defender un abogado que no alcanzó a tener 400 puntos en la PCU. Y todo esto es financiado por el Estado. ¿Qué resistencia va a poner una universidad para que se titule uno de estos abogados de 400 puntos? Si la deserción en la mayoría de las carreras está relacionada con el no poder pagar el aracel. No está relacionado con que la exigencia sea muy alta. Además que siempre hay una universidad que acepta a los que se caen de otra. Por favor. Ese sistema delirante no tiene nada que ver porque es una falsificación ideológica de lo que se acentó como sentido común en el 2011. Entonces aquí viene la gran pregunta. Aquellos que dicen que hubo algún triunfo en el 2011. ¿Por qué? Esto es muy copano. Esto es muy copano y es muy de sociólogo de matinal. Porque logramos instalar en la opinión pública la conciencia de que... ¿Qué mierda es esa hueá de que logramos instalar en la opinión pública? A ver, detengámonos un poquito. ¿Qué mierda es la opinión pública? Dígame. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de opinión pública? ¿Tiene alguna función la opinión pública? Vamos a empezar como... Esto es casi discusión de... 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 de sociología para tonto. Capítulo 1. Ya, de acuerdo. A ver, démosle un rol a la opinión pública. Sorpresa. No existe la opinión pública al menos desde esa sociología institucionalizada. Desde esa sociología que no acepta la crítica en su seno y que ve a esta sociedad como una sociedad perfectamente integrada. Todo lo que se dice en la opinión pública es meramente ideológico. Es un fantasma que se utiliza a discreción para ordenar... para... para enredar o para... para confundir lo que realmente existe. ¿De qué opinión pública estamos hablando? Existía un programa un programa que todavía está al aire y por qué estoy hablando de que existía porque era un gran programa que se llamaba... se llamaba... Campo Minado. Me tocó ver sus últimos capítulos. Es decir, me tocó ver el capítulo número 100 y debo haber visto unos 10 capítulos antes. Es decir, agarré el programa esporádicamente desde el capítulo 90. Era un programa bastante interesante porque por un lado estaba Emilia Pacheco una periodista española que llegó a Chile por una situación tan fortuita como haberse enamorado de un futbolista chileno pero es una mujer bastante inteligente muy aguda pero en sí misma no es particularmente crítica pero lograba ordenar la idea y ordenar la discusión y por mientras tonteaba a una niña que se llama Paloma Salas que... bueno, no me referiría a ella y Claudia Aldana una de esas tantas periodistas que se las daban de progresistas en los años 90 es decir, sáquenle por favor de cualquier lista son periodistas zona de contacto finalmente pero ¿quién le daba el poder? ¿cuál era la maquinita que había detrás del programa? Era Natalia Valdebenito y estoy hablando de ella como si se hubiese muerto se murió de alguna manera televisivamente porque la sacaron la sacaron por censura Jovino Novoa la apuntó con un dedo y dijo que se tenía que ir Natalia Valdebenito Natalia Valdebenito yo no la encuentro en una gran comediante de hecho me aburre cuando está hablando sola pero tonteando en ese panel con otras periodistas que trataban de ser serias o digamos dejando la pelota picando en el arco para que de repente en una de esas pudiera notar Paloma Sala tirando una talla buena era extraordinario el aporte que hacía porque además era el único lo único realmente crítico que he visto en televisión en el último tiempo yo estaba sorprendido incluso estaba diciendo si este programa sigue al aire voy a tener que terminar con mis transmisiones que sentido tendría mis transmisiones el único que diría prendería el video diría oye sabes que vean Campo Minado le faltaba un poquito un poquito más pero era algo que con trabajo se habría mejorado pero a Natalia Valdebenito la sacaron por un telefonazo de Jovino Novoa y eso no le importa a nadie y resulta que Jovino Novoa ha matado más periodistas que la cocaína que el sida que el cocaína dije me estaba corrando bomba es que no es periodista bueno es que ser periodista acuérdese estaba hablando de abogados de 400 puntos pucha parece que me excedí si a usted le va a decir la verdad a usted le va a decir le va a tratar de meter en la cabeza una idea mañana desde un matinal alguien que ni siquiera tiene 400 puntos en la PC no espérate perdón personas que ni siquiera son periodistas le va a tratar de meter algo a usted en la cabeza eso suena como un comentario de mierda si pero lo es porque así sucede que aparecen monjes brasileños prediciendo terremotos y que nadie es capaz de ponerle un cortatiza a esto y por el otro lado hay niñitas con gran puntaje estilo con y santa maría y que no entienden nada pero pero no nos olvidemos de que hay personas que aún entienden mucho menos mucho menos mucho menos y por lo tanto ni siquiera pueden sostener una discusión ideológicamente falsa una discusión aparentemente cirugítica no una discusión aparentemente al menos la forma que sea coherente no no logran tener esta esta discusión lo está diciendo el tipo más incoherente que hace videos desde su casa pero ¿a qué iba? Joino Novoa ha terminado con la carrera de más periodista que 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 cualquier enfermedad crónica que la diabetes que cuando dicen no es que a tal periodista de guerra le llegó un disparo no aquí el único disparo que puede llegar es el disparo Joino Novoa y en Chile se censura con esa liviandad es decir un delincuente como Joino Novoa un pato malo como Joino Novoa un tipo que debería estar en este minuto como Aníbal Lecter encerrado con cadenas con con una máscara resulta que el tipo llama por teléfono y echa a Natalia Valdebenito de Villa X un canal de mierda un canal de mierda que que yo por estar colgado el cable termine viendo un canal de mierda que no había visto nunca y resulta que la sacan del aire por un un telefonazo de este viejo reconche su madre de este viejo pedófilo de este viejo mafioso y por favor vea porque quizás la confirmación cabal y lo he dicho y lo he escrito la confirmación cabal de la densidad de alguien es ver a sus discípulos cuando cuando hablaba de Carlos Peña yo decía ya pues miremos a los discípulos de Carlos Peña ahí está Carlos Peña en la cara en el cuerpo en la acción de cada uno de sus discípulos todavía no saca a un huevón con dos dedos de frente Carlos Peña con todo su trabajo académico bueno y Jovino Novoa ¿quiénes son sus discípulos? bueno esos discípulos de Jovino Novoa muestran la verdadera cara de este viejo que es un viejo que llegó ahí nada más por ser un cómplice de asesino y un huevón de un asesino mediato en tiempos de dictadura y ahora se dedica a la censura casi a tiempo completo bueno y a lavar dinero y a hacer llamadas telefónicas a traficar influencias y otras tantas cosas que se dedica a este viejo reconche su madre y censura un programa bueno y un programa y uno dice ¿cómo le creo algo de aquí en adelante a Emilia Pacheco que ya le estaba creyendo algo? si no es capaz de decir pongo mi cargo de disposición pongo mi cargo de disposición porque es inaceptable que hayan echado a Natalia de Benito ni siquiera son capaces de dar una declaración no son capaces de decir que nos acaban de matar a uno de nosotros no ni siquiera lo tomaron como algo propio así es naturalizada está la censura en este país entonces cuando cuando se habla cuando se habla tan frívolamente del aporte del 2011 bueno no se hizo ningún aporte el 2011 y lo he dicho reiteradamente y por lo mismo me voy a tomar un pequeño permiso para explicar algo para explicar algo porque todos dicen bueno logramos instalar en la opinión pública bueno pero en este país y en este país está clarísimo esto la opinión pública es la opinión publicada y usted me va a decir no es que ahora cualquiera se puede expresar sí pero cualquiera se puede expresar como como a principios del siglo XIX que cualquiera que podía escribir podía imprimir un volante y arrojarlo a la calle pero ocurre que los medios de comunicación ya se industrializaron y funcionan como un conglomerado y no podemos entender el fenómeno de la comunicación banalizándolo y entendiéndolo como simples ciudadanos que se están comunicando uno a otro existen los medios de comunicación mal llamados medios de comunicación de masa que actúan desde arriba y le meten estas cosas en la cabeza y por eso va Michelle Bachelet a hablar con Luis Jara para que Luis Jara le dé un espacio para que ella pueda explicar sus cosas que las gástrofes y todas esas cosas que habla la Bachelet pero en esta opinión publicada en donde simplemente se saca algunas personas y se ponen a estos panelistas de cartón por favor revisa los panelistas que hay o contratan a escritores para que escriban libros sobre análisis a ver cosas que nadie sabe de la historia de Chile cosas que nadie sabe de la historia de Chile entonces una industria de la comunicación contrata a un escritor marquetero para que escribe y firme un libro sobre las cosas que no sabíamos de la historia y todos dicen ya maravilloso pero por qué no se le da la tribuna a historiadores serios bueno quizás sería más interesante escuchar a cualquier historiador serio que hablar de estas cosas que se le dieran en un espacio en la televisión pero no si la orden es otra es otra ahora ustedes me dicen no las redes sociales tienen la capacidad de socavar este poder no es muy poco la capacidad que tienen de socavar el poder si no miren lo que ocurre con las últimas noticias hasta hace un año y medio atrás las discusiones en Twitter eran discusiones entre personas informadas hoy día las discusiones de Twitter son feliz miércoles es la portada de las últimas noticias a veces se colaba algún programa de farándula alguna cosa entretenida y que por curiosidad llegaba a la palestra pero hoy día no existe ninguna diferencia entre la discusión que quieren plantear desde arriba a la discusión que existe en horizontalidad así que las redes sociales al menos en este país son una réplica de la industria de la de la desinformación y esta industria de la desinformación no se preocupa de que exista una opinión pública sino que se preocupa de gestionar las relaciones públicas del capital y metérselo en la cabeza a las personas a cucharadas y usted me va a decir esto suena como esto suena conspirativo esto suena como la mitad del vaso medio vacío pero por favor vea el encono que existe respecto a ciertas personas y lo que dicen como la prensa trata de caricaturizar a ciertos personajes y el resto que son inmanejables simplemente lo invisibiliza es obligatorio mirar con sospecha cada uno de los panelistas que aparecen en algún programa por más pequeño sea porque uno sabe los controles editoriales los dedos para arriba y los dedos hacia acá que aparecieron cada vez que se dijo el nombre de alguien y no necesitamos que existan listas negras que estén circulando en alguna parte porque existen pautas blancas ese modo de creer de que instalar algo en la opinión pública tiene algún valor como si la opinión pública fuera independiente de la prensa del capital es una de las grandes tonteras ciudadanistas que andan dando vuelta y que impiden que se les dé que se ataque desde la raíz los conflictos porque se dice no es que logramos instalar en la opinión pública claro porque logramos instalar en los editores de prensa momios controlados por hueones delincuentes como Jovino Novoa u otros hueones delincuentes como Luxy por ejemplo que pone a otros hueones delincuentes y como Bofill hueones mentirosos a tiempo completo y lo colocan y dicen ya vamos a mostrar un poquito de este asunto para descomprimir o para hacer pelear a estos hueones con estos otros hueones esa es la forma en que se se construye la opinión pública entonces ¿dónde queda la opinión pública? la opinión pública desde este mono apriorístico y que idealista de mierda donde se dice que la opinión pública es casi como un órgano de control funciona como un órgano de control y de contrapeso de los otros órganos ¿a quién se le ocurrió semejante estupidez? nunca ha sido así nunca ha sido así una de las formas con las cuales se ejerce el poder es comunicando y es justamente en esa comunicación en donde vemos que el poder es incontrarrestable y que el poder es uno solo entonces cada vez que nosotros decimos oye no es que existiría un poder político que estaría separado del poder económico y ahí nos encontramos una vez más y nos vamos pisando la cola y nos vamos dando cuenta de que esa esa ideología liberal en donde estaba la opinión pública luego tiene su su consecuencia en que también existiría un órgano político existiría un poder económico y existirían los ciudadanos son puras mierdas eso no ocurre aquí lo que tenemos es capitalismo y tenemos un capitalismo despiadado donde los capitalistas controlan todo poder político económico comunicacional y nosotros estamos abajo de esa de ese peso muerto de ese peso enorme entonces la a que lo que iba cuando no que se consiguió en el 2011 bueno y hasta donde había que seguir la pelea del 2011 porque aquí ya estamos hablando de 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 historia porque esto ya es historia pero 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 voy a decir algo que me parece que no quiero que se me escape soportamos un terremoto 8.4 porque hace 5 años tuvimos un terremoto 8.7 y estaba en nuestra en nuestra cabeza fresquito el terremoto de del 27 de febrero del 2010 gracias a esa conciencia no 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 actuamos del mismo modo que actuamos en el 2010 en donde hubo personas que pasaron la noche en plazas públicas porque temían volver a su edificio eso no ocurrió ahora las personas en el 2010 supieron de que era excepcional que se cayera su edificio aunque muchísimos edificios tuvieron daño fue excepcional termino con esto nosotros nos enteramos gracias a propósito digo este ejemplo que pongo del terremoto es para decir lo siguiente hace 5 años tuvimos un terremoto y por eso reaccionamos de una manera diferente así que esa historia que quedó corporizada también tiene un correlato con esta historia política que está corporizada nosotros frente a un nuevo 2011 tenemos que actuar de una manera diferente y uno tiene que avanzar hasta que se obtengan los derechos y no se obtienen los derechos con un papel los derechos se obtienen cuando se respetan y para que te respeten los derechos uno tiene que acceder al poder y el poder siempre es real el poder nunca es teórico así que qué hueones más pelotudos los que estuvieron ahí los que escribieron tantas crónicas no va a faltar el hueón pajero o el hueón que esté haciendo su doctorado en no sé dónde se dé la paja de recopilar cada una de las cosas que se dijeron en esa época y se va a encontrar con que cada uno de los pelotudos insistía en que había que buscar nuevos papeles nuevos compromisos y muy pocos dijeron no si aquí lo que se tiene que hacer es seguir hasta acceder al poder todos esos que quieren conseguir una redistribución del poder sin atacar a nadie sin cortarle la cabeza a nadie bueno ellos ellos son los que tienen ellos deberían ser lo único responsable